Exajera, patria. Uno que es famoso, va. Cuando lo quieren, va. Es sagrado, es sagrado. ¿Qué sudor es? Mira el sudor. Sexy. Sexy, yeah. Pero ya, mira. No, 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 no. Es que yo siempre comiendo cantando y ya, a la final, yo no me acuerdo de nada, de verdad. Pero bueno, mire. A mí me gusta la bachatica, pero tener con quién bailarla así bien rico. ¿Qué sepa bailarla? ¿Mamá? ¿Qué? Eso, así, mi amor, así, mamá chime. Hoy vengo contenta. Bueno, que todos los días siempre vengo, vengo a Dios, salgo, vengo contenta y toda la cosa. Pero lo bueno es que estamos bien, gracias a Diosito, verdad. Gracias a Dios que nosotros estamos acá. Y hoy será primeramente Dios y con la ayuda de Dios, verdad. Será una grabación de alegría, una grabación de muchísimas bendiciones y, claro, verdad, saludando siempre a las personas que nos están viendo detrás de cámara. Besitos, un abrazo desde lejos, desde el pulgacito, de parte mía, para ustedes. Besitos, un abrazo desde el pulgacito, de parte mía, para ustedes. Es un delito. El cuinterete del hombre Quiero ver El cuinterete del hombre A matar la Por si me besa Por si me abraza Y por si se pasa Así de en texto Por si me besa Y por si se pasa Yo bien dije Si yo hago esto, esta mujer ya va a salir Y cabalita, como que somos Dos mundos Donde se chocan Guay Jessica Que sexy venir Yo creo que ese vestido es de Shane Como almillo Es de Shane Es de Shane Es de Shane, solo vestidos caros Bonitos Aquel día Pero quien si andaba mamacita Para los 15 años Es ella Si me gustó El vestido Es que uno tiene que buscar Vestido Acuerde como es su cuerpo Como le va a acoplar Yo iba a usar, supuestamente yo iba a ponerme este Este vestido que ando ahorita Pero No se He rosado Tenia que dar uno a la fiesta Quería un Un vestido de un solo fondo Así me gustan a mi Así como este también Un solo fondo A mi casi rayado, cuadriculado, floreado No me gusta Si a veces me pongo este vestido floreado así Porque de veramente O sea Este me los han regalado Y uno hay que ponérselo O sea hay que ponerlo Porque Además que uno cuando viene a poner cualquier ropa Que bonito los vestidos Porque no son muy caros No porque este es de Shane Y este vale 60 No mentira 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 Si supieran cuando me gustó este vestido Adivinen Les voy a dar un porcentaje Cuanto me costó 8 5 No 3 dólares No Gracias No un poquito más 9 9 10 10 10 10 dólares 10 dólares 10 dólares Mira como que fuera 10 ¿Eh? Una vez como que fuera No, o sea A las personas que obviamente les costó más Un poquito más caro Por ser yo Es que me lo llevo Es que es revendido ese Como que no le gusto a la A la otra muchacha No se me imagina que es bueno No se me imagina que es bueno No se me imagina que es bueno Es que Es que Es que le vendió el vestido Ah Ah Desde en diciembre Lo había comprado Ah Tiene que ser que le diga que es desde diciembre Desde que compró y ya Y ya Es que esta mujer ya guarda Yo no puedo guardar Yo no puedo Oye lo compré y me lo puse Porque dije yo Tal vez ya deben de veramente Los de lo que va a venir en el canal Decía yo, me iba a comprar uno de 5 dólares Mira, aquí está bueno Este me iba a poner No, pero la luz Lo voy a poner porque a mí me gusta Para hacerme feliz Y ella no le ponía vestido No, no le gustaba Una calzoneta de Flora Por tu culpa Que yo cambié ¿Te acuerdas? Agradezcan a la Jessica No, parece bien bien bonita Porque los vestidos les lucen Vos, Paty, le di como que Un saludo para Pedro Que nos mira ahí por YouTube Saludos a Pedro ¿Qué está? Pedro, chicas, eh Saludos ¿Hasta qué estado? Maryland No Hasta Boston, Massachusetts Saludos allí a todos los panas De mi colonia Saludos a todos los amigos Digo, a los paisanos Ah, de Pensilvania Pensilvania ¿De dónde es el Hotel Transilvania? Ahí está Ah, pues sí Ahí nos queda el Hotel Transilvania Ahí está Pensilvania O sea, ahí vamos a ir a Ay, no Verá qué No, al Hotel Transilvania Dónde están todos los fantasmas Vamos a hacer uno de ellos Sí Sí Ah, apes, sí Pstst, pstst Apes, prima ¿Tiene? Apes, prima Sí Pero, pero Apes, sí Y es que estamos hablando Estamos hablando de los vestidos Que se le dicen a la pata Por eso De la belleza De la belleza Que estamos ahora, eh Ah, sí Por eso Tras, 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 tras En serio Hoy ya me puse a dieta Mucha Voy a dieta ¿Por qué? Ya me volví a poner a dieta Porque la verdad Estaba, me estaba exhibiendo mucho Miren mamita Yo pierdo la dieta Cuando hay algo bueno Cuando vamos a Sí Yo hice No, pero Pero a la Jessica No le hace mal Porque Que ella nunca se pasa O sea, nunca se pasa De los estampos Igual usted Usted está poniendo Me decían gorda Cachituchi Sí, cachituchi Está poniendo La gorda está triunfando Mano Ajá Pues sí, muchachos Vamos a jugar Tengo que ir a jugar Mañana Te van a ir a jugar Vamos a jugar Mañana vamos Cuando tengamos visto Mañana vamos Mañana Mañana vamos Ahora No, porque yo No, hombre Es que muchachita Ahí está muy perro Yo le dije Yo le dije A ella Mejor aquí Vamos allá Alago el chapote Alago el chapote Alá Al lago el chapote Al lago el chapote Vamos a ir No, si me dieron a mí Que estaba bastante Sí, estaba peligroso No, porque el lugar Sí, es bonito El lado Es rico No, no, no Andar por eso Donde Los anduvimos enamorados Por ahí Pero podemos ir Al lago Cualquier lado Cualquier lado Que sea cerro Cualquier lado Porque de mis abuelos No, no, no